Muy buenas tardes a todos, auditorio, y pues de antemano les deseo un feliz año y que todo sea mejor para esta sociedad que tanto lo necesitamos. Y bien, en relación al operativo de fin de año, como es este día y el día primero, nada más seguridad pública incrementa los rondines en los diferentes sectores en que se ha dividido la ciudad para un mejor control operativo. Y pues tengan la seguridad de que vamos a estar pendientes las 24 horas, tanto de este día último como el día primero, para que, pues, evitar los saqueos, robos a casas, habitación sobre todo, a los negocios. Y bueno, ahí estamos pendientes y a sus órdenes, a cualquier llamada, a los teléfonos en base, para que sean atendidos de inmediato.